Si creías que ya nada podía asustarte, prepárate para un nuevo formato de terror. Del director Rubén Gariscal llega la nueva masacre a tu pantalla, el hombre Zebra. Si creías que solo es con tu pareja estarás a salvo, estabas muy, pero que me había equivocado. El hombre Zebra. Si buscas dar horror en una película sin mis ches. El hombre Zebra. Si el hombre Zebra no es suficiente, prepárate para sus trazas a claras. El hombre loco. El hombre mapache. El hombre mono. Todo esto y muchísimas más. El hombre Zebra. ¿Buscas armas? Yo soy tu hombre. Aunque creo que te vendré. Próximamente. El hombre Zebra. Si ha disfrutado usted de este tráiler, puede ver la película completa haciendo clic en el enlace de la derecha. Muchas gracias. ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más?